...opinión y en eso me siento orgulloso porque no solamente ya desde el punto de vista tecnológico sino desde el punto de vista de los foros sociales, políticos, bueno, pues sirven para crear opinión. En cuanto a lo que significa la aportación de la blogosfera, yo me llevo un compromiso, es decir, en una semana tengo que tener mi blog como confejal de gobierno de la Ayuntamiento de Mérida porque además creo que es fundamental, creo que es una forma de acercarse a los ciudadanos, es una forma de romper con la relación ciudadana, el alcalde de la ciudad de Mérida ya lo ha comentado, yo lo comento muchas veces, la manera de relacionarse con los vecinos actualmente no sirve, esos modelos hay que reinventárselos y una manera de reinventárselos utilizando las nuevas tecnologías, es fundamental.